En Replay nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En replay.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega. En 24 horas. Replay 24 horas. Tiempo real. Tiempo Replay. Podemos poner la foto del Estado Mayor del Presidente, porque es importante lo del Estado Mayor del Presidente, ¿no? Es decir, la foto del organigrama de la asociación criminal, la cual considera que es así el señor Salwán. Perdón, el informe mayoría del Congreso. Gracias, Vivian. A ver, si uno mira la foto, esta infografía, este cuadro sinóptico, parece que lo ha hecho a Yudi, ¿no? ¿Cuál es el círculo íntimo del Presidente de la República? Chotano, el círculo de los familiares sobrinos. Fray Vázquez Castillo, que ya hemos visto, tenía en cualquier cantidad de llamadas con el Presidente y con ministros. Como con Silva, como con algunos otros congresistas, en fin, la propia vicepresidenta o, cómo no, la Tesorito, ¿no? La Tesorito. Este, ¿cómo se llama la Tesorito, Dios mío? Sí, Gritwaza. Está la otra sobrina, Fanny Yakei Oblitas Paredes. Yanmarco Castillo Gómez, que estuvo prófugo, ya no lo está. Y el otro se llama Ruth Beloblitas. Todos estos con carros y con celulares de nada más y nada menos que el señor Marco Antonio Samir Beaver de García, que está en la parte de la segunda nivel, ¿no? Pero en ese nivel, de los que son el círculo íntimo, su estado mayor, por ponerlo en términos castrenses, está Bruno Pacheco, está el ministro Silva. En la otra línea están, como coordinadores de los lobbies, Carelin y Samir. Entonces, claro, si el tipo se ha quedado sin su estado mayor, porque o están fugados o están cobrando con la justicia, quedan en el aire Hugo Trece Gallardo, Valcides Villafuerte, Juan Altamirano Sánchez, Víctor Efraín Valdivia Malpartida. ¿Quiénes son esos? Edgar William Vargas Más. Esos son funcionarios de tercer y cuarto orden del ministerio de MTC, conocido como Transilvania. Abajo de Samir y de Carelin, los hermanos Pazapera, Adrián Sen, que son los dueños de mi red, del Ecoso de Sotarata, que habían dado la plata para coimear al presidente. Ahí nos sale el otro Samir que pasa piola, ¿sí o no, mi querido César Nacás? El otro Samir está feliz porque no está en la foto. Ahora bien, justifica esa votación, pero también tiene otro Twitter, Serrón, veamos, ¿no? Pero Serrón no solamente dice que ha votado así, sino habla algo muy parecido a lo que Abimael Guzmán dijo cuando lo chaparon, cuando supuestamente había terminado todo para él, ¿no? Este es un recodo en el camino. El camino a la victoria es un proceso arduo y prolongado. No podemos desesperarnos por un periodo o por el próximo. El partido no está supeditado al quinquenio de gobierno. O sea, como que ya desliza que el gobierno no va a llegar a su fin. El partido no está supeditado al quinquenio de gobierno, reitero, repito. Nuestra lucha es permanente y en eso hemos saboreado de todo, desde la ciega lealtad hasta la vil traición. ¿Y a quién se refiere como traidor? A Pedro Castillo Terrones, que entre otras cosas está tratando de hacer su propio partido PST. Pero a no como tú, con sus iniciales, Pedro Castillo Terrones. Hasta ahí ya todo más o menos claro, ¿no? Pero resulta que Dimitri Zimanchi se pone a dar una entrevista en el programa de Chinchita y solito, sin que nadie lo presione, nada, se le chispotea, así se le chispotea. No sé si es un lapsus lingui o simplemente se equivocó. No, estamos hablando de un tipo profundamente incompetente. Es probable que haya confundido en su cabecita, que no tiene pues muchas ideas, digamos las cosas, Dimitri, ¿no? Cuando se rapa el pelo, no solamente se rapa el pelo, sino también se rapa las ideas. De repente él también ha pensado, como hay tanto prófugo, que se ha ido del país Silva, como se ha ido, por dar un ejemplo, a los dos sobrinos. El hecho es que se le chispoteó y así lo graficamos. Cortesía a Canal Eñe. Veamos. Yo creo que una persona que se ha fugado del país tiene que ser encontrada, sí o sí, sin importar qué es lo que yo crea o que deje de creer. Esta persona está fugada. ¿Fugada del país, dijo usted? ¿Fugada? En ningún momento. No, ha dicho usted fugada del país. No, no he dicho. Nunca. Sí, lo acabo de escuchar. A ver, retroceda, por favor. Lo acabo de escuchar. Lo voy a repetir al final del programa, esté atento. Usted ha dicho fugado del país. ¿Está fugado del país? No, no, no. No ha sido un lapsus. Entonces, espero que retroceda y me diga eso. No, se lo voy a mostrar. Se lo voy a mostrar en el siguiente bloque. Pero no sé. No importa. Yo no sé dónde están estudiando ustedes el periodismo, verdaderamente. No, usted ha dicho que el señor se ha fugado del país. Entonces, entiendo que ha sido un lapsus, ¿no? No, 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 no. Para nada. Nosotros, nuestra teoría está que esta persona está acá, en el Perú. A ver, se lo vamos a volver a repetir, ¿no? Lo gracioso es que todavía se achora. O sea, lo han votado. Te han votado. Te han votado por inútil. Entonces, era la mejor chaplita. Me votaron por inútil. Te victimizas, como todos los caviares. Te dan chame de nombre en el jefe. Porque él dice que es hombre de estado, el huachafo este, ¿no? Pero todavía se dé lujo. ¿No es cierto? Ya sé, pues no es gran cosa el interlocutor, ¿no? Pero tampoco lo vas a maletar. ¿En dónde has estudiado periodismo? Me da pena. A ver, escuchemos otra vez, por favor, mi querida Tokio. Yo creo que una persona que se ha fugado del país tiene que ser encontrada, sí o sí. Sin importar qué es lo que yo crea o que deje de creer. Esta persona está fugada. ¿Fugada del país, dijo usted? ¿Fugada? En ningún momento. No, ha dicho usted fugada del país. No, no ha dicho. ¿Sí? Nunca. A ver, retroceda, por favor. Lo acabo de escuchar. Lo voy a repetir al final del programa. Esté atento. Usted ha dicho fugado del país. ¿Está fugado del país? No, no, no. No ha sido un lapsus. Espero que retroceda y me diga eso. No, se lo voy a mostrar. Se lo voy a mostrar en el siguiente bloque. Pero no sé. No importa. Yo no sé dónde están estudiando ustedes el periodismo, verdaderamente. No. Usted ha dicho que el señor se ha fugado del país. Entonces, entiendo que ha sido un lapsus, ¿no? No, no, no. No, para nada. Para nosotros, nuestra teoría está que esta persona está acá, en el Perú. Bueno, yo he comentado con un, el día de ayer, una vez que escuché esto, dije, ya, en un arrebato de bonomía, porque yo soy una buena persona, soy bien criado. Entonces, digo, pucha ya, este pobre tipo, porque a mí me había hablado un general de la policía, que me dijo, no es mal muchacho este Dimitri. Y hace años ronda por ahí, me dijo. No es mal muchacho. Pues es caviar. Y Gino Costa no quería asumir. Basombrío no querían asumir. Y mandaron un mayordomito, pues una cosa así. Me dijo, es un buen, es buen chico. No tiene muchas luces, no es muy inteligente, pero está ahí, pues lo han puesto, pues, para mandarlo al sacrificio. Así me lo graficaron. En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En Ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega. En 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real. Tiempo Ripley.